estamos aquí en este estudio los récords de mero mazatlán sinaloa felices disfrutando esta estancia de estos días por aquí estuvimos la fortuna de grabar a través de estos micrófonos estos estudios creo que fueron 20 temas yo no me di cuenta pero a veces se grabaron y se había planeado grabar un disco nada más de 10 12 temas pero así son las cosas que dios que dios dice que dios manda son temas que yo tuve la fortuna de grabar hace muchos años hablar más o menos de unos 38 años cuando pues la carga ladeada ayer baja de la sierra de esta sierra la otra sierra la clave 7 lamberto quintero chito cano ese tipo de corridos este el plan es de que pues vamos a grabar aquí con nosotros entonces ya se hicieron ya se lograron pero hay unos temas inéditos también de son tres temas de teodoro bello también muy bonitos los temas y por ahí hubo un tema bolero que no estaba en la programación que no estaba en el plan pero es un tema muy bonito y fíjense cómo se llama árbol pues árbol caído o algo así o árbol viejo así es de que son temas considerados muy muy recomendados para ustedes como como público como público oyente que disfruta este tipo de canciones en la interpretación de lorenzo de monte claro acuérdense de disco viene acompañado con una banda fuera de serie bien 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 que bonito que se oye bien bonito bien fuerte bien como todas las bandas verdad que tenemos acá en esta área de sinaloa de sonora musicalmente hablando pues les recomiendo toda toda la discografía no sé cómo se diga de lorenzo monte claro la pueden buscar en en el facebook creo que así se dice facebook y este en internet ahí está toda vamos a decirlo como como nosotros estamos acostumbrados la discoteca llena y de discos de lorenzo monte claro canciones porque casi ya son las mil canciones así es de que ahí van a encontrar muchas canciones y espero que las disfruten que vivan felices que disfruten la vida eso es lo importante no se les olvide lorenzo monte claro los saluda el corazón de la música